hola y bienvenidos a otro vídeo más del mundo del máximo 89 en este vídeo quería mostrarles tras las recientes lluvias que estamos teniendo ahora a principios de otoño como tenemos el sistema de drenaje de aguas del campo o también conocido como al caduf gracias a este sistema podemos evitar el encharcamiento en el campo como podéis observar que no tenemos apenas agua acumulada en el campo está totalmente seco por la parte superior y es todo gracias a este sistema así es que una vez dicho esto empezamos 3, 2, 1 pues aquí empezamos mostrándoles el sistema de al caduf el sistema de drenaje que tenemos en el campo este sistema es un sistema que se compone de tuberías que van por todo el largo de las filas para poder extraer el agua superficial del campo hasta más o menos un metro aproximadamente un metro metro y medio de profundidad porque porque este estos sistemas son los que se han instalado durante toda la vida para poder tener siempre los campos libres de humedad sobre todo si son campos cítricos campos de arroz con los que se tiene que tiene que haber un drenaje de las tierras para evitar ese exceso de humedad y que los cultivos que estén en la parte superior no se pudran por encharcamiento y exceso de agua aquí como podemos ver sacamos el tapón que da que da apertura al sistema para poder vaciar el agua este exceso de agua y cabe decir que desde que hemos tenido estas recientes lluvias en apenas unas horas se nos ha llenado el campo habrá caído muchísimos litros por metro cuadrado porque el campo realmente estaba seco la capa freática estaba bastante más baja y habrá subido casi un metro y medio la capa freática es decir se ha rellenado todo el campo de agua y ahora tenemos exceso de agua con estas recientes lluvias ya no tendremos que regar hasta la próxima temporada es decir hasta la próxima primavera gracias a estas lluvias que van a ver a partir de ahora más los rocíos nocturnos siempre tendremos una humedad perfecta y nos ahorraremos el riego durante todos estos meses así como en los campos que tienen goteo en invierno siguen regando los campos porque no tienen sistemas de sistemas para pararlo del goteo por lo menos aquí en esta zona en invierno se siguen regando los campos con menos frecuencia pero se siguen regando y ahora ya doy finalización al riego desde ahora desde estas lluvias ya no voy a volver a regar hasta la próxima primavera es decir continuamos ahorrando agua porque realmente no hace falta regar como podéis observar tenemos un buen calibre tenemos una naranja que todavía está en fase de engorde ya que esta naranja todavía se recolecta en junio del año que viene aproximadamente con lo que la naranja todavía tiene tiempo de sobra para seguir engordando y conseguir el tamaño perfecto también tenemos que decir que nos ha salido más cantidad que el año pasado esta temporada si no pasa ningún ningún problema tendremos una cosecha bastante bastante buena en breve estará saliendo el trébol de flor amarilla esta planta este tipo de abono verde que sale en los campos que suele que suele salir siempre de manera natural hay algunos campos que no sobre todo lo que siempre se están pulverizando con herbicidas pero gracias a esta hierba que a nosotros nos sale de manera natural podemos evitar también el tener que regar está esta hierba agua bueno verde se encarga de mantener siempre la humedad constante en el terreno y además de protegerlo frente a las salpicaduras de barro cuando vienen las lluvias y que estas estas típicas salpicaduras suelen echar a perder todas las naranjas que están en las en las faldas o en las partes bajas de los de los cítricos pues gracias a esta a esta planta oa tener vegetación en el campo durante el invierno podemos evitar este tipo de problema que muchos tienen y tienen que aplicar productos químicos como el aliete para poder salvar estas naranjas nosotros en este caso lo único que hacemos es dejar crecer está esta hierba agua bueno verde el trébol de flor amarilla y ya nos nos libramos de un problema y de un gasto que tendríamos si no tuviéramos hierba además como podéis observar los injertos van haciendo camino aquí tenemos los injertos haciendo camino nos hemos esforzado por intentar sacar adelante los injertos darles velocidad de crecimiento realizando podas de formación poda de mantenimiento también les mostramos la poda de mantenimiento de los cítricos aunque este campo realmente yo lo compré ya estando en mal estado hemos conseguido mejorarlo bastante gracias a estar siempre pendientes de la humedad y un buen plan de abonado para su correcto desarrollo estos terrenos son terrenos con la capa freática elevada es decir es una tierra tipo humedad siempre tiene una humedad constante en pocos metros de profundidad siempre hay agua es por eso que nos podemos ahorrar tantos riegos y tener las plantaciones como estáis viendo en las imágenes simplemente hay que tener en cuenta siempre el control de humedad y gracias al sistema de alcadub podemos estar regulando en caso de lluvias abrir el tapón para sacar todo ese exceso de agua ese agua para nada se pierde no estamos desperdiciando la porque esa agua va a parar a otro sistema de de recolección de aguas que van a parar en este caso al humedad el humedad donde donde se se van a cobijar los pájaros los todos estos animales acuáticos que sobreviven gracias a esto gracias a estos excesos de agua el humedad se mantiene y si no hubiera estos excesos en las lluvias los humedales se secarían entonces claro gracias a sistemas como éste podemos estar alimentando de agua todos estos humedales y al mismo tiempo tener el campo en perfectas condiciones como podéis observar tenemos una plantación joven de limoneros cultivada en 2017 de la variedad de eureka y patrón macro fila un patrón y una variedad que le dan muchísimo vigor al árbol como podéis observar tenemos un árbol 100% vigoroso mucha brotación además también de los productos que le aplicamos productos ecológicos como fish mix y estiércol además del plan de abonados que tenemos entonces el árbol siempre tiene un crecimiento exuberante y explosivo como se puede apreciar proporcionando un alto volumen de producción tanto en naranjas como en limones y nada simplemente quería hacer hincapié sobre este sistema de alcadub gracias al control de humedad podemos gestionar y tener unos cultivos sanos y perfectos como los he mostrado en las imágenes así es que nada espero que les haya gustado un saludo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!